Continuamos en 15 minutos de fama con Leni de la Rosa. Y en esta segunda parte de la entrevista nos cuenta más aspectos de su vida que pocos conocían. ¿Tienes algún talento culto? ¿Algo que pocos sepamos? Me gusta, sí. Me gusta y lo sé hacer y conozco un poco de la mecánica de los coches. ¿Sabes? De los motores, la combustión interna, cómo funciona esto de la bujía y la explosión, el pistón y el cigüeñal y todo este tipo de cosas de los coches. Y todo de cómo funciona un coche por dentro. Me encanta y le conozco un poquito a eso. ¿O sea qué? ¿Salir de carretera contigo? ¿No hay ningún problema? Bueno, ahorita me cambiaron un poco la jugada porque yo sabía de la onda de carburación y todo esto que es un poco más la base. Pero ahorita todo es electrónico, entonces es la computadora y el full injection y todo eso. Entonces ya ahí sí me complicaron la cuestión. Ya cuando el chip se rompe ya no hay nada que hacer. Es quita el chip, pongo otro chip y ya. Pero sí me gusta todo lo que es mecánica y todo eso. Además de dinero en efectivo o tarjetas bancarias, ¿qué no puede faltar en tu cartera que siempre traes? Ah, en mi cartera, pues yo soy un desastre. Yo de hecho no tenía ni cartera. Yo andaba siempre con el dinero así en la bolsa porque me enojaba mucho cuando se me perdía la cartera y se me perdía todo, ¿no? Todos los documentos, todas las tarjetas o lo que sea. Y sí, pero bueno, siempre viene ahí conmigo alguna fotito de mi mamá, de mi hermana, de mis seres queridos. Como que eso es algo que siempre va ahí también. Como que te hace sentirlo un poquito. No es nada más, Kiko, ni nada. Es nada más sentir un poquito cerquita a tu gente. Ahora, en época navideña, y haciendo un poco de memoria, ¿alguna vez a ti Santa Claus te trajo lo que le pediste? O allá en Cuba no era como pedir mucho a Santa Claus, o a los Reyes Magos, o a quién. Sí, como que no había mucho, hombre. No había mucha tradición así de Santa y de Navidad y todo eso. ¿No escribías carta entonces? No, como que no había, más bien cuando se te caía un diente, cuando estabas de niño moviendo los dientes. Ah, sí, el ratón, ok. El ratoncito y eso, ¿no? Como que te decían. Pero como que no había una situación en ese momento como para muchos regalos. Entonces, como que jugábamos tantito como a esconderlo y así, pero mis papás me truqueaban y no llegaba nunca regalo. Decían, no, es que él no llegó, no sé qué. Pero no había mucha tradición, aparte entiendo hoy que era por la situación. ¿Alguna vez anduviste con alguna cantante famosa? ¿Yo? ¿Andar qué cosa es? ¿A qué te refieres? Andar, o sea, una relación de noviazgo. Fíjate que yo siempre trato de las cosas como de mis relaciones personales y eso, de no involucrarlas mucho. Ese tipo de información siempre trato de meter a mi casa, ¿no? ¡Vení! Es que es privado, hombre. Y la palabra lo dice, dice, bueno, yo creo que cada ser humano tiene el derecho de saber, o sea, de elegir hasta dónde, pues, comparte o no lo que le va pasando. Aparte, más, lo digo más también por cómo, todos sabemos cómo son las relaciones personales, ¿no? De repente hay cosas que pasan a nivel emocional y sentimental que ni tenías planeado, ni tú mismo sabes qué es lo que está pasando. Entonces, imagínate estar también como divulgando algo que no sabes qué está pasando, ¿no? En tus emociones, ¿no? Entonces, esto lo digo a nivel general, ¿no? En cualquier ser humano. Entonces, creo que es muy cansado como explicarle a la prensa o al público, oye, fíjense que ahora en este momento estoy sintiendo algo por alguien. Entonces, pasan dos meses y dicen, fíjense que aquello que estaba sintiendo no desembocó en nada. O fíjense que sí, que sí desembocó en un... No, es como muy estar paso por paso explicando en qué situación de tu vida personal estás es muy difícil. Entonces, por eso prefiero como, no, hombre, o sea, siempre le digo a la gente, no, yo estoy bien. Claro, claro, porque luego es más cansado que hay que estar dando explicaciones. Explicaciones y todo decidido personal. Entonces, se pierde mucho tiempo en eso, tú sabes, se pierde mucho tiempo y se desvía mucho la atención. De repente uno está desinvolucrado sacando un sencillo, estás haciendo una obra de teatro, estás haciendo una telenovela, lo que sea, y se desvía mucho la atención de lo que tú realmente quieres que la gente note, ¿no? ¿Media naranja o azúcar amargo? Yo creo que azúcar amargo. ¡Ándale! Sí. ¿Christian Gray o Forrest Gump? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Christian Gray! Porque mucho, lo pregunto porque mucho de repente ahí se han asociado con cuestiones así como de que... Sí, hombre, la verdad es que es parte del juego, ¿no? De repente ese tipo de información y todo, de misterios alrededor de un artista o de una persona pública o lo que sea, es coqueto para la prensa y para el público, ¿no? Decir, a ver, ah, pero es misterioso, ¿será rudo en la cama o será apasionado o será violento? Y ese tipo de cosas como que llaman mucho la atención y, bueno, en la vida es oferta y demanda, ¿no? Si a un público le llama la atención eso, pues hay una prensa que lo va a divulgar y lo va a vender, ¿no? Entonces es como parte del juego, no pasa nada, ¿no? ¿Moros y cristianos o tacos? ¡Ay, Dios mío! Esa es la pregunta del siglo, ¿no? Hombre, pues fíjate que yo soy un tipo fusión, ahorita yo soy extranjero en todos lados, ahorita yo voy a Cuba y soy el mexicano, estoy en México y soy el cubano. Entonces es una locura, yo creo que eso define, esa pregunta define lo que vive hoy Leni de la Rosa, es moros y cristianos con tacos, ¿no? Es verdad, son ambos, son ambos y así en muchas cosas, ¿no? De repente estoy comiendo carne en Cuba y ahí saco de repente mi bote de salsa y me tienes echando de salsa picante o algo. Eso soy fusión México-cubana, entonces es lo que me define hoy. ¿Mariachi o son cubano? ¡Ay! Son jarocho, ¡ay! Ese me encanta porque es como, ¿no? Son y Veracruz, ¿no? Sí, el mariachi me encanta y creo que es algo que de verdad que define a México de una manera maravillosa porque es esa fiesta, ese sonido, esa sonoridad tan mexicana como el tequila también, ¿no? Que lo define a nivel mundial a México y con su razón, obviamente, porque el vestuario, el sombrero, la serenata, yo creo que define mucho a nuestra cultura latina, pero más México, ¿no? Que México es como la capital de Latinoamérica. ¡Hace usted! Bueno, pues hasta aquí con 15 minutos de fama. Gracias, Leni, ya te conocimos un poquito mejor. Muchas gracias, hombre, encantadísimo de estar en tu espacio, de verdad eres un tipazo y se nota el profesionalismo y la buena vibra aquí. No, hombre, buena onda. ¿Algo con lo que quieras despedirte de todos tus manos? Nada, mandarles un besote, decirles que esto es parte, un pedacito en 15 minutos aquí de lo que soy, pero soy mucho más que esto, soy muchas experiencias y mucha música y entonces eso lo quiero compartir con ustedes muy pronto y que estamos aquí estrenando sencillo, estrenando disco y que estén al pendiente porque muy pronto estamos en vivo cantándoles a la oída. Gracias, Leni. Continuamos. Actualmente, Leni de la Rosa se encuentra promocionando Besando Otra Boca, tema que formará parte de su nuevo disco, el cual planea lanzar al mercado durante el segundo trimestre de 2018. Hasta aquí con estos 15 minutos de fama. Gracias por su atención. Soy Jorge Portillo. Hasta la próxima. Gracias.